Marina, bueno, pues el proceso de detección del virus en aguas residuales se hace en un laboratorio. Y nos vamos a uno para ver en directo cómo son esas fases. Alberto Sánchez, estás en uno de esos laboratorios. Cuéntanos. Sí, las aguas residuales contienen todo tipo de virus. También el SARS-CoV-2, que es la COVID-19. Una vez que se coge la muestra del propio, pues, del laboratorio, llega la muestra al laboratorio y la utilizan para analizarla. Y es lo que vamos a hacer ahora con Esther, de Global Opnion, que nos va a mostrar cómo es el procedimiento, ¿no?, de cómo se hace la analítica de las muestras. Exacto. Cuando las muestras llegan al laboratorio, tenemos un litro de agua y lo que hacemos es tomar 200 mililitros. Empezamos un proceso de concentración y, tras una serie de centrifugaciones, acabamos con el material biológico en unos dos mililitros. O sea, pasamos de un litro a dos mililitros. Exacto. A partir de esos dos mililitros llevamos a cabo la extracción y, tras la extracción del material genético del virus, acabamos con 50 microlitros de ese material genético. Y de estos 50 mililitros, microlitros, se meten en esta placa. Exacto. Lo ponemos en las placas para llevar a cabo la PCR y ya ponemos la placa en la máquina de PCR. Vale. Porque la gente lo que no sabe es que cuando hablamos de PCR son este tipo de máquinas. Exacto. Este tipo de máquinas son las máquinas PCR que llevan a cabo el proceso. Una vez que lo metemos, lo introducimos en la PCR, después de hora y media nos dan los resultados y aparecen en este ordenador. Exacto. Lo que vemos es fluorescencia. Cuanto mayor es la carga genética del virus, antes aparece esa señal de fluorescencia. Aquí veríamos una muestra que tiene mayor cantidad de coronavirus que esta otra. Pues ya lo ven, compañeros. Así es como se analiza la presencia del COVID-19 en las aguas residuales.